¡Apóyame a mí! ¡Por favor, apóyame! ¡Apóyame! ¿Quién soy yo? El loco Quiroga. La experiencia tiene mucho que ver en el resultado. ¡Apóyame! Porque la fiesta del Fuchi Bowl sudamericano se vive mejor con una polla. ¡Vuelve! ¡Apóyame! Arrancamos con todo, Ramón. Argentina, Chile... Está duro. Dos a uno. Brasil, Perú... Y lo que todos esperábamos, la gran final. ¡Vamos! Uno a cero. ¿Por qué no? Entra a movistardeporte.p barra diagonal apóyame. Ganamos los dos. Apoya a tu favorito y si es el que más acierta, te llevas una camiseta de la blanquirroja autografiada por la selección.